en el primer bloque acerca del conflicto a Palestina contra Israel, pero vamos a rápidamente a la mañanera en donde el licenciado criticó al Poder Judicial otra vez y recibió los elogios de un periodista español, AMLO, el presidente Manuel López Abolador, hoy en la mañana se autodenominó, usted nada más escuché el cine, damnificado por el Poder Judicial de la Federación donde el presidente recordó su destitución durante el mandato de Fox en un video pues donde él, él siempre es la víctima, ponme Lulia. Yo soy un damnificado también de los del Poder Judicial, a mí me destituyeron cuando Fox era presidente, no querían que yo participara como candidato a la presidencia, era yo jefe de gobierno y para que no pudiera inscribirme por antecedentes penales, me inventaron de que había ido violado un amparo y lo más interesante de entonces o lo más vil, cínico, es que presenta la denuncia la Procuraduría de la República por consigna de Fox y al día siguiente que presenta la denuncia de desafuero, la Procuraduría, sale un desplegado de todos los miembros del Poder Judicial. ¡Ay, ya! ¡Ya! ¡Ya ganó! ¡Ya es presidente! ¡Ya! ¡No! ¡No sé! ¡Ve el video! ¡Ve el video! ¿Qué? ¡Qué idiota son! A ver, es que entiendo, entiendo el tema de de AMLO cuando fue todo el tema del desafuero ahí con Fox y todos los tiros que se daban, la verdad, estaban muy cañones. El problema acá es que ya pasó eso. Estuvo en acolación porque se eliminaron, bueno, se propone eliminar tres y fideicomisos del Poder Judicial que afectan directamente a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. AMLO negó esta eliminación y aparte aseguró que los trabajadores no van a perder sus beneficios. Esta es una de las formas en las que AMLO, bueno, no AMLO precisamente él, sino su partido, la gente que lo envuelve, te da el empellón. El señor Mier va que vuela para ser el candidato para Puebla, si no me equivoco, es el que estaba allá. ¿Mier? Sí. ¿Mier da el ancho para el candidato? No, creo que lo dé, pero va a ser de los favoritos. ¿Cuántos meses llevamos hablando de tantas cosas que da Mier? Mier da cosas así. Sí, mierda, mucho de qué hablar. No seas grosero, luego te regañan. ¿Qué? Luego te regañan en la mañana. Estoy diciendo que mierda mucho de qué hablar. En la mañanera luego te están regañando de que estás de grosero. Si mierda nota, vamos a hablar de eso. Yo lo digo siempre, si mierda nota, se habla de mierda. Con todas sus letras. Sí, mierda, exacto, con todas sus letras. Ahora, mierda, ¿da miedo? Te da, te da, ¿eh? No, señor. Mierda ahí. No, no, a mí me da miedo gobernador. No, 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 ya. Es mierda unificado también de la supermancarta, ¿no? Entonces, ¿por qué está tanto peleando con ellos? Sí, pero en realidad, o sea, mierda tela hay que cortar, ¿sabes cómo? Es el rollo. Y aquí se va a hablar de, 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 mira, y no lo quieres que no hable, bato. Sí, no sé por qué lo estoy defendiendo. Ya sé, es el rollo. Es el rollo.